¡Suscríbete al canal! Para que tú seas feliz, me alejaré de tu lado Para que tú seas feliz, me alejaré de tu lado No digas que por mi culpa, tú vives solo llorando No digas que por mi culpa, tú vives solo llorando Si tú me das tu amor, un cariño, ¿para qué voy a sufrir? Hoy tienes otra a tu lado, diciéndote conocido Hoy tienes otra a tu lado, diciéndote conocido Testigas son estas noches, que en tus brazos yo he dormido Testigas son estas noches, que en tus brazos yo he dormido Para que ella padecer, mejor sigo contigo mi amor Así, así Alegrando los corazones En Celentín La gente baila, disfruta de sus canciones Escucha estas noches, que te haga recordar Escucha estas noches, que te haga recordar Que cantala, que te amaba, tú te pondrás a suspirar Que cantala, que te amaba, tú te pondrás a suspirar ¿Y ahora qué dirás? ¡Hey, nada, no escucho ya! Solo recuerdos bonitos, que dará que nos divido Solo recuerdos bonitos, que dará que nos divido No quiero que tú lo olvides, porque yo no me olvido No quiero que tú lo olvides, porque yo no me olvido Y arriba, arriba, Cajamarca Con ganas, con ganas, con ganas Erasmo, Huacha Siempre por la mora Y Florcita, Ramos Gózalo, gózalo Así, 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 así De los benditos de abranco, siempre te has de recordar De los benditos de abranco, siempre te has de recordar Si te acuerdas de mi nombre, triste te pondrás a llorar Si te acuerdas de mi nombre, triste te pondrás a llorar ¡Hola, mi corazóncito! De tu floca cobardía, te has llegado a arrepentir De tu floca cobardía, te has llegado a arrepentir Ahora que ya es muy tarde, perdón, me vienes a pedir Ahora que ya es muy tarde, perdón, me vienes a pedir Dame una oportunidad, por favor Adiós, adiós, vida mía, amorcito de un tiempo Tú no supiste quererme, hombre de mal sentimiento Adiós, adiós, vida mía, amorcito de un tiempo Tú no supiste quererme, hombre de mal sentimiento Y arriba, arriba Saltando, saltando con alegría ¡Qué bonito! Adiós, adiós, vida mía, amorcito de un tiempo Tú no supiste quererme, hombre de mal sentimiento Adiós, adiós, vida mía, amorcito de un tiempo Tú no supiste quererme, hombre de mal sentimiento Ya no me estoy rechazando, mi amor Mejor bailemos, mejor gozemos Y disfrutemos de la vida Bailando y gozando Así, así Tan, tan, eso, eso Con mucho sabor Así se baila en Cajamarca En nuestro Perú, querido Siempre con alegría Siempre gozando En nuestro pueblo nacional Pero que es ahora, osito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!